Samuel capítulo 24, primera de Samuel capítulo 24 Cada, búsquelo ahí y luego me mira acá arriba, necesito dejarles saber algo y no quiero que se me olvide Cada último domingo de cada mes, cada último domingo Automáticamente cada último mes, cada último domingo de cada mes vamos a estar celebrando lo que le llamamos masivas en casa del padre Por favor diga conmigo masivas, todo lo que usted acaba de ver hoy los hermanos que vienen de Lincoln City, de Albany y los demás Vamos a estar trabajando para que cada fin de mes, domingo podamos tener una masiva Y en diciembre 28, para que usted vaya visualizando, con los líderes de las casas de pan Usted va a ver ese día que este lado va a estar adornado de azul En cuestión de, vamos a ver, de sexos, el azul regularmente representa ¿a quién? A los hombres, ¿habrá algún hombre entre nosotros? Ay, 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 ay Le voy a dar la segunda oportunidad porque algunos nos dijeron amén ¿Habrá algún hombre entre nosotros? Sí Amén Y este lado va a estar adornado de color azul, marino, así como el color que mi hermano está usando ahorita Y este lado va a estar adornado, ¿qué color cree usted? Ah, rosita, muy bien Va a estar adornado de rosita, de color pink, un pink, baby pink, baby, no fluorescente sino ese suavecito Entonces, este lado va a estar adornado de pink, y este lado va a estar adornado de azul Le hemos dado el reto a los hombres, como a las mujeres, para que ese día, en este lado van a haber 125 sillas Y del otro lado también van a haber 125 sillas Ese día, escuche, cuando usted venga, si usted es hombre, ¿dónde se va a sentar? De este lado Si usted es mujer, de este lado Por favor entienda, no lo hacemos por legalismo, que no queremos que esté ahí con su cónyuge, no Lo queremos hacer porque queremos terminar el año con broche de oro Estamos en un trabajo de arrebatar almas del reino de las tinieblas Y ese día, mire, queremos que este lugar, y no se preocupe, si se nos acaba acá el lugar Abrimos las ventanas y ponemos más sillas Pero que tal si se llena allá, abrimos el balcón Amén, va a ser el último, el último domingo del año Y queremos cerrarlo, hermano, con broche de oro, viendo en este lugar Si tenemos acá 125 y 125, ¿cuántos son? Y le tengo noticias, eso no incluye los niños Los niños estarán en la parte de abajo Así es de que es una buena meta para terminar el año 2014 Y luego en el año 2015 lo volveremos a hacer Pero con mayor número de meta Amén Ok, muy bien, entremos a las escrituras el día de hoy En primera de Samuel, capítulo número 24 Para todos ustedes que vinieron hace dos domingos atrás Van a recordar que dejamos a David en una roca Todos digan conmigo roca Se fue a esconder a una roca Para los que recibieron este mensaje Que es lo que representaba la roca Cristo Jesús Ahora lo que sucedió acá es de que viene David Se esconde en la roca Inmediatamente le vienen a avisar al rey Saúl Que era el enemigo de David Que los filisteos ahora estaban atacando Así es de que deja a David Y va a ocuparse en otras, en otras cosas Cuando nosotros escondemos nuestras vidas En Cristo Jesús Hay ciertos enemigos que no nos van a poder encontrar Hay enemigos que por más que ellos quieran Mis amados hermanos van a estar confundidos Pero la parte clave en esto es estar en Cristo Jesús Recuerde las escrituras Dice el que está en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron y que Ah se conoce la Biblia verdad La Biblia también dice que todo lo puedo Que nos fortalece La clave está estar en Cristo Y hay un último pasaje que dice En Cristo somos que Más que vencedores Recalco, reafirmo y enfatizo Necesitamos estar escondidos En la roca de nuestra salvación Que es Cristo Jesús Démosle un fuerte aplauso esta mañana Porque Él es la roca inconmovible Ahora en el capítulo 24 del versículo 1 Encontramos una porción histórica Histórica muy interesante Yo le leo de la nueva traducción viviente Si usted la quiere encontrar ahí Se le va a facilitar Dice después de que Saúl Regresó de pelear contra los filisteos Se le informó que David había ido Al desierto de Engadi Engadi Si usted quiere tomar nota Significa fuente de los cabritos Por favor diga conmigo cabritos Muy bien Fue a donde estaba Engadi Y luego dice Entonces Saúl escogió a cuantos hombres Tres mil soldados selectos De todo Israel Y fue en busca de David Y de sus hombres cerca de los peñascos De las cabras salvajes Por favor diga conmigo cabras salvajes La reina Valera las menciona Como cabras monteses Ahora no solamente eran cabras Sino que eran cabras salvajes No eran domesticadas todavía Pero mire lo que sigue diciendo La escritura En el lugar donde En el lugar donde el camino Pasaba por algunos que Rediles Y que es lo que regularmente Se encuentran en los rediles Ovejas Habrá alguna oveja del Señor Esta mañana Ah Mire diga Amén Eso es Pasaba por lugares Donde habían ovejas Y Saúl Entró en una cueva Para hacer sus necesidades Pero resultó que David Y sus hombres Estaban escondidos Más adentro De esa misma cueva Por favor míreme acá arriba Y diga conmigo Cabras Diga conmigo Ovejas Una vez más Cabras Ovejas Para los que hablan inglés Goats And Sheeps O sheep Ok Cabras Y de eso le quiero hablar hoy Le quiero hablar acerca De la diferencia Entre las cabras Y las ovejas Necesito preguntar una vez más Habrá alguna oveja del Señor Entre nosotros Amén Habrá alguna cabra Entre nosotros Tan, tan, tan Tan Vamos a ver Pero fíjese que Las cabras Son muy Animales muy interesantes Yo recuerdo Que cuando yo era Niño Y vivía en Guatemala Todavía Con mi abuelita Mamá Lidia Ella Acostumbraba Todas las mañanas Algunos Van a Les va a traer bonito Recuerdo lo que le voy a decir Ella acostumbraba Mire Todas las mañanas Por la avenida O por la callecita De donde vivíamos Se empezaba a escuchar A lo lejos Unas campanitas Lling, 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 lling Lling, 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 lling Y a lo lejos Se escuchaba Un chicote ¿Conoce los chicotes? ¿Sí? O algunos de ustedes Le llaman whip En México Le llaman whip ¿Verdad? El shaka Entonces ese Hermano Se escuchaba El El ático Gracias Eso es más universal El ático Hermano Y las campanitas Y me Me Y se paraban Enfrente de la casa De mi abuelita Y mi abuelita Sacaba unos vasos Y pedía Que el pastor De estas cabritas Hermano Le sacara leche Y nos llenara El vaso Nunca se me olvida Todavía Ahorita siento el olor Ay que rico Mire Lo llenaban Hasta arriba Con espumita Que Starbucks Ni que ocho cuartos Hermano Leche fresquecita De las cabritas Mire Y recuerdo Hermano Que decía Tómensela De una vez No microwave Nada Así fresquecita Calientita De las cabritas Y nos la tomábamos Hermano Y con eso Nos mandaba A la escuela Que bonito Recuerdo No Las cabritas Tienen ciertos Beneficios Por ejemplo Algunos de ustedes Han sabido lucir Muy bonito Botas de cabro No De cabrito O no Algunos Piel de cabrito O tal vez Un chaleco Y tienen ciertos Beneficios Pero Pero donde Se complica La cosa Es donde Jesús Marcó La diferencia Entre las Cabras Y las Ovejas Yo creo Que si Jesús No hubiera Hecho Esta diferencia Hubiésemos Podido Ver Todos Los beneficios De ser Un cabrito Y decir Bueno No es tan mal Ser un cabrito Pero mira Lo que dice La Biblia Y vaya conmigo Por favor Al libro De Mateo Capítulo 25 Mateo 25 Versículo 31 Y Al 33 Yo le leo De la nueva Traducción Viviente Una vez más Mateo 25 31 Y 33 Dice La Biblia Cuando el Hijo Del Hombre Venga En su Gloria Acompañado Por todos Los ángeles Entonces Se sentará Sobre su Trono Glorioso Todas Las naciones Se reunirán En su Presencia Y Él Separará A la Gente Como Un Pastor Separa Que A las Ovejas De las Cabras Pondrá Las Ovejas A su Derecha Y Las Cabras A su Izquierda Ay 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 Permítame Leerle La última Parte Y Él Separará La Gente Como Un Pastor Separa Las Ovejas De las Cabras Pondrá Las Ovejas A su Derecha Y Las Cabras A su Izquierda El Día De Hoy A la Luz De Las Escrituras Deseo Que Nosotros Podamos Examinar Nuestros Corazones Pero Sabe Usted Que es Lo Lindo De La Palabra Del Señor Especialmente En esta Linda Dispensación Que Nos Toca Vivir De Que Vivimos En Una Dispensación De Gracia Por Favor Diga Conmigo Gracia Diga Conmigo Misericordia Diga Conmigo Perdón De Que Si En Alguno De Los Casos De Las Descripciones Que Vamos A Dar Tú De Repente Dices Oh Oh Parece Que Hay Un Poquito De Cabrita En Mi Te Tengo Buenas Noticias El Espíritu De Dios Está En Este Lugar Y Él Es Poderoso Para Cambiar Cualquier Corazón Él Es Un Experto Aleluya En Cambiar Características De Cabritas En Características De Oveja Del Dios Todopoderoso O Dele Un Fuerte Aplauso Al poder Del Espíritu Santo De Dios Aleluya Él lo Puede Hacer Fíjese Que El Miércoles En Administración Del Servicio Que Tuvimos Acá De Habla Inglés Hablábamos Precisamente Acerca De La Naturaleza De Dios Que Lo Que Dice La Biblia Que Dios Es Dios Es Dios Es Amor El Ser Caído Cuando Nacemos A esta Tierra La Biblia Dice Que Por Cuanto Todos Pecamos Todos Estamos Que Destituidos De la Gloria De Dios Nacemos A una Naturaleza Caída A una Naturaleza Fría A una Naturaleza Indiferente A una Naturaleza Donde Aparentemente No queremos Nada Con Dios Pero Necesitamos Todo De Dios Si Hemos Escuchado Una y Otra Vez Mis Amados Hermanos Que El Que Nos Encontró Fue Dios A Nosotros Y No Nosotros A Dios Porque Yo Le Garantizo Que La mayoría De Los Que Escuchan Mi Voz Ustedes No Están No Se Despertaron Un Diciendo Ah Hoy Voy A Buscar A Dios No Lo Más Probable Es De Que Te Invitaron A Una Reunión Como Esta Lo Más Probable Es De Que Te Invitaron A Una Casa De Pan A Un Estudio Bíblico Y Te Sembraron La Palabra Y Ese Día Tú Dices Bueno No Sé De Que Se Trata Pero Yo Confieso Yo Oro Y No Sabíamos Con Exactitud Lo Que El Espíritu De Dios Estaba Haciendo En Nuestras Vidas Y Si Bien Es Cierto Lo Que Él Estaba Haciendo Era Mis Amados Hermanos Depositar En Nosotros La Misma Naturaleza De Dios Aleluya Para Que Nosotros Con La Naturaleza De Dios Ahora Fortalecida Ahora Viva Podamos Aprender A Controlar Esta Naturaleza Caída Que Lo Único Que Quiere Es Pecar Que Lo Único Que Quiere Es Odiar Que Lo Único Que Es Raíces De Amargura Que Tremendo Eso Verdad No Se Ha Dado Cuenta Que Para Las Cosas Malas Somos Muy Buenos En Aprender Se Recuerda Cuando Usted Vino Acá No Sabía Nada De Inglés Si Lo Más Probable Es De Que Llegó A Un Lugar Y Dice No Se Me Queda El Inglés No Se Me Pero Que Bien Que Se Le Quedaron Eso Si Hasta Con Es Dejémoslo Ahí No Quiero Que Su Imagen Se Vaya Para Allá Pero Mire Somos Muy Dados Pero Cuando Recibimos La Naturaleza Del Dios Todopoderoso Siendo Cabritas Somos Transformados Aleluya Para Que Ahora Seamos Oveja Del Redil Del Pastor De Pastores Aleluya Aleluya Bendito Sea Su Santo Nombre Mira El Que Está La Par Suya Dígale No Te Preocupes Hoy Vas A Ser Cambiado En Otro Hombre Ahora Por Favor Una Vez Más Diga Conmigo Cabritas Con Cariño Todavía Mire Cabritas Ovejitas Fíjese Que La Primera Característica De Una Cabrita Y Le Pedí Favor A Los De Tecnología Que Me Ayudaran En Poner Algunas Imágenes Acá Porque Creo Que Oyendo Y Viendo Se Le Va A Quedar Mejor Fíjese Que Esta Foto Que Usted Mira Acá Arriba Es La Foto De La Cola De Una Cabrita Y Cómo De Que Está Esa Cola Parada Diferencia A La Ovejita Que La Ovejita Tiene Su Colita Bajita Irregularmente Metida Entre Las Piernas Sabe Por qué Porque Las Ovejas Conocen Lo Que Es La Humildad Ay 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 Habrá Algún Humilde Entre Nosotros Algunos Dirán Pastor Mi Orgullo Es Que Soy Muy Humilde Pero Acaso Mis Amados Hermanos La Imagen Por Favor O No La Anterior Oh Ahí Está Mire Todo Lo Que La Puse Ponen Ahí La Cola Arriba En El Caso De Una Cabrita Representa Precisamente El Orgullo En La Persona Una Persona Mire Que No Sabe Perdonar Una Persona Que No Sabe Reconocer Sus Errores Una Persona Que Por Más Que Le Esté Lloviendo Como Dicen Por Ahí Sobre Mojado Y Esté Parado En Su Macho Es Una Característica De Cabrita Que Tiene Su Cola Bien Parada Y Por Nada La Baja Pero Hay Un Detalle Acá Sabía Usted Que Las Cabritas Bajan La Cola En Dos Ocasiones Muy Específicas Una De Ellas Es Cuando Tienen Temor Y Se Sienten Atrapadas O Cuando Están Enfermas Ay 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 Me Puedo Ayudar Esta Mañana Me Va Ayudar Esta Mañana Mira El Que Está La Par Suya Dígale No Esperes Que Te Enferme Para Bajar Tu Colita Dígaselo Con Cariño Para Que No Se Me Salir Acá Dicen No Hombre Ahí Lo Tratan A Uno De Animal No 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 Es La Biblia Aleluya Dios Mis Amados Hermanos Ha Dejado Diferentes Ejemplos Para Que Nosotros Aprendamos De Esto Dicen Amén Mis Amados Hermanos Jesús Dijo Que Deberíamos De Ser Mansos Como La Paloma La Palabra Del Señor Nos Enseña Que Debemos De Practicar La Humildad La Biblia Dice Que Nadie Tenga Mayor Concepto De Si Mismo Más El Que Debe La Palabra Del Señor Nos Enseña Que Si Hemos Ofendido A Alguien Debemos De Ir A Pedirle Perdón El Hecho De Humillarnos No Nos Quita Mire No Nos Quita La Humbría No Nos Quita Nuestra Nuestra Nuestro Estatus Al Contrario El Que Se Humilla Dice La Biblia Que Al Altivo Dios Lo Mira De Lejos Pero Al Humilde Dios Lo Mira De Cerca Dicen Amén Las Ovejas Humildes Diga Amén Le Seguimos O Paramos Ahí Amén Seguire Diga Una Vez Más Cabras Ovejas Ok Otra Característica De Una Cabra Especialmente En el Caso De Lo Que Leímos En Samuel Que Dice Que Eran Cabras Monteses O Cabras Que Salvajes Una De Las Características De Estas Cabras Mis Amados Hermanos Es De Que Son Animales Muy Independientes Muy Curiosos Por Más Que Un Pastor Le Diga Quédese Ahí Siempre Va Haber La Manera De Salirse Siempre Va Haber La Manera De Ser Independiente La Biblia Habla Acerca De Que Nosotros Mis Amados Hermanos Como Cuerpo Debemos De Estar Como Unidos Mire La Próxima Imagen En El Caso De Las Ovejas Mire Que Lindo Es En Comparación A Las Cabritas Usted Rara Veces Va A Ver A Las Cabritas En Esta Situación Especialmente Las Salvajes Pero Las Ovejas Del Señor Saben Que Necesitan Al Que Está La Par Suya Mire Mis Amados Hermanos La Tecnología Es Muy Buena Dicen Amén Si Pero No Confundamos Los Principios De La Palabra De Dios Sabía Usted Que Hoy En Día Por Causa Hermano De De La Tecnología Algunos Están Optando Por Ya No Venir A La Iglesia Algunos Dino Yo Hago Iglesia En Casa Y Cómo Pues Ahí Prendo El Internet Ahí Me Conecto Con Mis Predicadores Favoritos Y Y Ahí Ministran Ahí Me Dan Yo Sé Que Hoy No Vinieron Tal Vez Nos Están Viendo Por Internet Verdad Bendiciones Aquí Los Esperamos El Próximo Domingo Sabe Por Qué Porque Las Ovejas Necesitan Pertenecer A Un Redil Capte Esto Como Cuerpo De Cristo Todos Los Que Hemos Sido Lavados Por La Preciosa Sangre De Jesucristo Todos Somos Parte De Un Gran Redil El Redil Del Cristo Dice La Biblia Que Él Es El Pastor De Pastores Sea Chino Japonés Ruso Hispano Mexicano Guatemala Condureño Hermano Argentino No Importa Todos Pertenecemos Al Mismo Redil Ahora Dentro De Una Ciudad Debemos Como Ovejas Pertenecer A Un Redil Como Se Laman Los Rediles En Las Ciudades Iglesia Iglesia Es aquí Donde Venimos Mutuamente A edificarnos Es aquí Donde Venimos Mutuamente A orar Unos Por Otros Es aquí Donde Dice La Palabra Del Señor Escucha Esta Palabra Dice Mira Cuán Hermoso Y Mira Cuán Bueno Mira Cuán Hermoso Es Habitar Los Hermanos Juntos En Armonía Es Es Como El Olio Que Desciende Sobre Las Barbas De Aarón Desciende Sobre Sus Hombros Hasta El Borde Es Como El Rocío Que Desciende Sobre El Monte Eureb Y Luego Dice Y Ahí Es Donde Dios Envía Que La Bendición Y Que Más La Vida Cuando La Iglesia Está Reunida Como Ovejas Del Señor Miren Reunida Reconociendo Dios Envía Su Bendición Y Dios Envía La Vida Dicen Amén Por Favor Mira El Que Está La Par Suya Dígale Es Tiempo Que Te Metas Al Redil Dígaselo Por Favor Es Tiempo Que Nos Metamos Al Redil Usted No Necesito Yo Recordarle Pero Usted Conoce Y Sabe Que Cuando Una Ovejita Sale Del Redil Que Lo Que Hace Se Expone Se Expone Hay Lobos Que Están Esperando Que Una Ovejita Débil Se Salga Del Redil Porque Es Pan Comido Para Él Pero Cuando Estamos Unidos Cuando Estamos Miren El Enemigo Puede Venir Pero Nos Ponemos Hombro A Hombre Decimos Que Te Metes Con Uno Te Metes Con Otro Amén Amén Ahora Deje 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 Darle Otro Por Por Favor Esto Es Tremendo Por Favor Antes De Decírselo Pregúntele El Que Está La Par Suya Cómo Está Tu Dieta Pregúntele Cómo Está Tu Dieta Ahora No Me Refiero Exclusivamente A Su Dieta De Perder Peso No No Me Refiero A Su Dieta En Lo Que Está Acostumbrado A Comer Sabe Por Qué Porque Las Cabritas Mire Yo le hago La Pregunta Si usted Agarra Una Cabra Y la Mete En Su Casa Y la Deja Ahí Por Cinco Horas Al Regresar Cómo Va A Encontrar Esa Casa Cómo Va A Encontrar Sus Zapatos Por Lo Visto A Las Cabritas Le Gusan El Queso Verdad Cómo Va A Encontrar Usted Sabe Por Qué Mire Usted Mire Usted Sabe Qué Es Que Están Comiendo Ahí Las Cabritas Basura Las Cabritas No Tienen Regularmente Una Dieta Específica Cuando Tienen Hambre Comen Lo Que Sea Ahora Yo le Hago La Pregunta A Usted Cómo Está Nuestra Dieta Espiritual Comes Tú Lo Que Sea Mire Mis Amados Hermanos Con Todo Amor Cariño Y Respeto Quitémonos De Nuestra Mente Aquella Idea Aquella Idea De Que Bueno Con Que Me Hablen De Dios Ha De Ser Bueno No Con Que Traigan Biblia Creo Que Me Van Enseñar Cosas Buenas No Para Los Nuevos Especialmente Los Nuevos En Cristo Te Asegurémonos De Que Estemos Comiendo La Doctrina Sana De Cristo Aleluya No Estemos Fíjese Que Yo No Sé Si Usted Le Pasó Eso Pero Yo Fui Fui Víctima De Ello Que Cuando Yo Me Convertí Hermano Mire En aquel Entonces Casi No Había Internet Estaba Un Poquito Más Limitado Pero Si Había Televisión Si Había Radio Y Por El Hambre Que Yo Tenía Yo Me Me Ponía A escuchar La Radio Todo El Día Yo Me Ponía A ver La Televisión Cuando Tenía Chance Los Predicadores De Todo El Día Y Le Digo Algunos De Ellos Estaban Dando Doctrina Sana Saludable Que Iba Alineada Con Lo Que Mi Pastor Me Estaba Enseñando Pero Otros No Otros No Tengamos Cuidado De Los Libros Que Leamos Tengamos Cuidado De Las Cosas Que Dejamos Entrar Por Estos Oídos Recuerde Que Nuestra Manera De Alimentarnos Espiritual Es Por Lo Que Oímos La Biblia Dice Que La Fe Viene Por El Oír Y Oír Que La Palabra De Dios Está Conmigo No Podemos Nosotros Estar Miren Comiendo Cualquier Cosa Necesitamos Miren Que Es Lo Que Regularmente Las Ovejitas Comen Pastos Pastos Verdes Comida Del Cielo Maná Del Cielo Aleluya Miren Mis Amados Hermanos Leche No Adulterada Leche Pura Que Sale Del Corazón Del Padre Que Viene A Bendecir A Fortalecer A Redarguir Aleluya Para que Cada Día Vayamos Fortaleciendo Nuestro Espíritu O De 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 Aleluya Bendito Sea El Nombre Del Señor Busquemos Comer Los Pastos Verdes Dicen Amén Muy Bien Ahora Esto Está Tremendo Esto Está Muy Tremendo Las Cabras En Diferencia A Las Ovejas Con Atención Las Cabras Tienen Cuernos Mire Con Flor Y Todo Pero No Deja De Tener Cuernos De Donde Salió Aquel Dicho De Le Pusieron Los Cuernos A Fulano Que Significa Eso Se Oye Feo Eso Verdad De Donde Salió Eso Digo Yo No Sé Del Ahora Ponga Atención Sabe Usted Para Que Usan Las Cabras Los Cuernos Mire A Las Cabras Les Gusta Pelear Díseme Los Peleoneros Ay Casi Lo Detuve Verdad Las Cabras Les Gusta Mire Les Gusta El Moleza Así Como No Pueden Estar Tranquilitas Como Las Ovejitas Usted Las Vio Ahí Todas Juntas Hermano Las Cabras Empiezan A Empujar Empiezan A Ver Ahí No Pueden Estar Quietecitas Usan Sus Cuernos Para Dominar Para Ganar Terreno Cuando Tienen Aquellos Cuernos Hermanos Especialmente Las Cabras Salvajes Tienen Unos Cuernos Largos Y Se Encuentra Con Otro Esa Bueno Pues A ver A quién Le va A quedar Este Terreno Y Como Tienen La Cola Bien Parada Ninguno Se Ay 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 Qué Tremendo Eso No Mis Amados Hermanos Las Ovejitas Del Señor Habrá Alguna Ovejita Otra Vez Perdón Es Que Me Gusta Ese Sonido Me Humildes Sujetas Unidas Aleluya Y Conocen Lo Que Han Recibido De Dios No Se Ponen Al Tú Por Tú Con Nadie Miran El Mal Y Se Apartan Está Conmigo Si Miran Que La Cosa Se Está Poniendo Caliente En Lugar De Utilizar Palabras Más Agresivas En Lugar De Utilizar Palabras Más Ofensivas Dicen Sabes Que Tranquilo Tranquilo No importa Quien haya Ganado Quien haya Perdido Somos Hermanos En Cristo Verdad Sabemos Que no Fue Penal Así Es De Que Tranquilo Verdad Me Está Escuchando Esta Mañana Ahora Aquí Hay un Detalle Tremendo Y Permítame Meterlo Acá El Detallito Es De Que Le Tengo Noticias Todos Nosotros Nacimos Con Naturaleza De Cabrito Pero También Hay otra Verdad A ello En Cristo Jesús Él Ha Hecho Una Transformación Para Que Seamos Ovejitas Amén Ahora Si usted Todavía Está Luchando Con Ellos Dice Ay Pastor Que usted No Sabe Lo Que Me Dijeron Y Quieren Quieren Salir Aquellos Cuernos Para Irse A Somatar Diga Espíritu Santo Ayúdame Holy Spirit Help Me Ayúdame Espíritu Santo La Biblia Dice Que Entre La Carne Y El Espíritu Hay Una Lucha Continua Si Y Quien Cree Usted Que Va Ganar Al Que Nosotros Alimentemos Y Fortalezcamos En El Ejemplo Que Le Estoy Dando Esta Mañana Hay Una Lucha Continua Entre La Cabrita Dentro De Nosotros Y La Ovejita Dentro De Nosotros Y Necesitamos Alimentar El Espíritu Para Que Seamos Más Como Esas Ovejitas Del Señor Aleluya Le Seguimos Vamos A ver Acá Pon Pon La Imagen Que Acabas De Poner Ahorita Y Eso Mire Usted Esto Esto Es Tremendo A ver Vamos A ver De Que Cree Usted Que Nos Habla Esta Imagen Cuál Cuál Una De Las Características Entre Una Cabrita Y Una Oveja Según Lo Que Usted Mira acá Como La Ovejita Está Llena De Lana Habrá Alguna Ovejita Que Está Llena De Lana Esta Mañana Aleluya Pero El Cabrito El Pelo Bien Duro Alguna Vez A Acariciado Si Ha Tocado Alguna Vez Ha Tocado Una Cabrita Su Pelo Grueso Pero La Lana De Una Ovejita Suavecita Cuando Le Quitan La Lana A La Ovejita Que Es Lo Que Regularmente Hacen Con Ellos Ropa Fina Cuando Le Quitan El Cuero A Una Cabrita Carpetas Sandalias Ahí Sabe Sabe Una De Las Características De Una Cabrita Es Que No Tiene Lana Para Dar Mientras Que La Ovejita Sabe Que La Lana Es Para Dar En Otras Palabras Mire Bien Montada Está La Cabrita Porque Las Ovejitas Son Generosas Dice No Importa Súbete Te Voy A Montar Un Ratito Pero Hoy Es Día Que Las Cabritas Se Bajen Y Empiecen A Dar Lana También No Hay Aplausos Ahí Solo Hermana Alma Aplaudió Hay Un Detalle Acá Pregunta De Que Se Alimentan Las Cabras Dije De Lo Que Sea Ahora Alguien Dijo Y Es Una Gran Verdad Uno Es Lo Que Come Y Sabía Usted Sabía Usted Que En El Caso De Las Cabrillas Porque Comen Cualquier Sus Defensas Están Bien Débiles De Tal Manera Que Fácilmente Se Enferman Las Personas Que Comen Cualquier Doctrina Cualquier Enseñanza Que Van De Aquí Para Allá Que Ahora Están En Esta Iglesia Que Ahora Están En Aquella Iglesia Que Ahora Aquí Que Ahora Y Ni Si Piden Permiso Ahora Van Aquí Ahora Van Allá Ahora Aquí Ahora Van Allá Son Las Que Terminan Confundidas Son Las Que Se Sienten Separadas Del Redil Son Las Que Sienten Mis Amados Hermanos De Que Ahora Todo Lo Miran Mal Están Enfermas Pero Pero Cuando Hay Una Dieta Bien Balanceada Oh Hermano Mostra La Última Foto Por Favor Ah Mira Esto Ay 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 Que Es lo Que Hay En Medio Un No No Es Un Cabrito En Medio De Ovejas Mira Mira Que Está La Par Suya No Le Diga Nada Solo Mírelo Así De Reojo A Ver A Ver A Ver Hermano Fíjese Que Mire Cuantos Dan Gloria A Dios Por La Obra Del Espíritu Santo En Nuestras Vidas Am Miren Mira El Dios No Ha Terminado Conmigo Dios Anda Buscando Cabritas Que Quieran Ser Transformados En Ovejas Aleluya Anda Buscando Porque Todos Nosotros En Un Momento Dado Lo Dije Lo Vuelvo A Repetir Éramos Cabritas Y De repente Con Un Descuido Se Nos Salen Los Cuernos Se Nos Sale El Apetito Por Ir A Comer Cualquier Otra Cosa Nos Miren Nos Descuidamos Y De repente Queremos Salirnos De Redil Esa Que Cosa Continua Que Tenemos Que Luchar Con Pero Vuelvo A Recalcar Y A Repetir Cuando Dejamos Que El Espíritu De Dios Haga La Obra En Nuestras Vidas La Biblia Dice Tomad Mi Yugo Que Mi Yugo Es Fácil Fácil Se Nos Es Fácil Amar Perdonar Se Nos Es Fácil Estar Unido Se Nos Es Fácil Comer Se Nos Es Fácil Ceder Amén Por Último La La Otra La Donde Estoy Yo La Última Que Te Mandé Iglesia Dios 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 En Este Lugar Mire usted Por donde Nos Llevó Las Escrituras De Un Saúl Que Pasó Por donde Habían Cabras Salvajes Y pasaba Por Rediles Entre Ovejas Y hoy Dios Ha Reafirmado Su Obra En Nuestras Vidas Yo quiero Pedir a Todos Que se Pongan Sobre Sus Pías Ponte Sobre Tus Pías Yo creo Que Ninguno De Nosotros Estamos Exentos De Ser Tentados A Tener Características De Cabritos Nadie Dije Y lo vuelvo A repetir Todos Somos Tentados Ahora Con sus Ojos Cerrados Por favor Un Minuto Más Con sus Ojos Cerrados Ahí Yo quiero Que usted Examine Su Corazón Examina Tu Corazón Por favor En el Nombre De Jesús Por un Minuto Más Ahí En tu Lugar Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Nadie Puede Juzgar A nadie Porque Cada Uno De Nosotros Estamos Siendo Tratados Con Dios Por Dios Mientras La iglesia Está orando Yo necesito Preguntar Esta tarde Habrá Alguien Que hoy Sepa Que necesite Ponerse A cuentas Con Dios Todos Nacimos Con la Naturaleza Pecaminosa Pero Pero Todos Tenemos La Oportunidad En Cristo Jesús De Ser Transformados Por su Poder Hay Personas Al alcance De mi Voz Que están Luchando En su Manera De ser Una Una y otra Vez Le has Dicho Al Señor Yo Ya No Quiero Ser Así Una y otra Vez Le has Dicho Al Señor Por qué Me Enojo Tan Rápido Una y Otra Vez Le has Dicho Al Señor Pero Por qué Porque es Que Reacciono Así La respuesta Está En que No has Dejado Que el Señor Sea El Señor De tu Vida Que Jesucristo Sea El Señor De tu Vida Pero Esta Es la Mañana Que el Señor Ha Diseñado Para Que Hoy Tú Puedas Ser Transformado Él Quiere Ser Tu Pastor Él Quiere Ser Tu Guía Él Quiere Ser El Que va Al Frente Y Cuando Haya Necesidad De Corregirte Como El Pastor Lo Hace Con Las Ovejas Él Lo Quiere Hacer Si Tú Eres Esa Persona Yo Quiero Contar A Tres Como Señal Y Cuando Cuente A Tres Si Tú Hoy Le Quieres Decir al Señor Señor Transformame Lo He Intentado Por Mi Mismo Pero No He Podido Y Hoy Rindo Mi Voluntad A Ti Si Tú Eres Esa Persona Quiero Que me Des Una Señal Cuando Cuente Tres Tres Levantando Tu Lo Que Quiero Hacer Es Orar Por Ti Dirigirte En Una Oración Y Si Tú La Crees En Tu Corazón Y La Confiesas Con Tu Boca La Biblia Dice Que Serás Salvo Una Dos Tres Eso Es No Bajes Tu Manita No Bajes Tu Manita Alguien Más Que Esta Mañana Le Quiera Decir Al Señor Señor Yo Ya No Quiero Vivir Con Mi Corazón Endurecido Yo Ya No Quiero Vivir Sintiéndome Solo Sola Yo Ya No Quiero Vivir Como Que Sin Propósito O Yo Quiero Sentirme Parte En el Nombre Poderoso De Jesús Lo Sugieres Por Favor Si Están Ahí Al Tanto Yo Quiero Pedir Que Ustedes Que Tienen Su Manita Levantada Encaminados Por La Persona Que Se Acercar A Usted Que Se En Caminen Acá Al Frente Por Favor Eso Por Favor Venga Venga No Importa Usted Dice No Pues Yo He Venido A La Iglesia Dios Es El Que Mira Los Corazones Pasa Eso Es Quiero Pedir Que La Iglesia Le De Un Fuerte Aplauso Al Señor Por Estas Almas Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Antes De Orar Antes De Orar Habrá Alguien Más Este Es El Momento Tú Conoces Tu Corazón Y La Condición En Cómo Llegaste Este Es El Momento Para Entregar Tu Corazón Y Tu Vida Al Señor Y Dejar Que Sea Él Quien Molde Quien Cambie Quien Transforme Tu Vida Eso Es Hoy 15 Segundos Más Dios Es Bueno 5 4 3 2 1 Iglesia Levanta tus manos Acá al frente Por favor Y todos Ustedes La Biblia Dice Que si Creemos En nuestro Corazón Que Jesucristo Es el Señor Y confesamos Con nuestra Boca Que seremos Salvos Algunos De ustedes Están Acá al frente Porque Dicen Señor Las Características Que he mostrado No han sido Las mejores Y yo necesito Que tú Me moldees Y el Señor Está aquí También Para moldear Y transformar Repitan Conmigo Con el apoyo De toda la Iglesia Por favor Diciendo Padre Que estás En los cielos Vengo Delante De ti Tal Y como Soy Reconozco Que esta Naturaleza Pecaminosa Ha querido Dominar Mi vida Pero Hoy A la Luz De tu Palabra Yo creo En tu Poder Y que Tú me Puedes Transformar Señor Jesús Yo te Pido Perdón Por Todos Mis Pecados Yo te Pido Perdón Por Mi Pasado Y por Mis Hechos Por la Naturaleza Caída Pero Hoy Jesús Yo te Reconozco Como Mi Señor Como Mi Salvador Como Mi Pastor Hoy Te doy Gracias Gracias Por Aceptarme En tu Redil Y te Pido Que por Tu Santo Espíritu Me Puedas Llenar Para Que Nunca Me Salga De Acá Para Que Siempre Coma De Tu Palabra Y Mantenga Un Corazón Humilde Que Sepa Perdonar Así Como Hoy Tú Me Perdonas A Mí En el Nombre De Jesús Amén Amén Oro Por Ustedes Padre Te Doy Gracias Porque Eres Tú Quien Conoce Los Corazones Yo Pido Señor Que La Obra Que Hoy Estás Empezando En Estos Hombres En Estas Mujeres Seas Tú Quien Los Puedas Terminar Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Que Cada Día Podamos Señor Humillar Nuestros Corazones Delante De Ti Y Que Cada Día Podamos Ser Más Como Tú En El Nombre Maravilloso De Cristo Jesús Amén Y Amén Un Aplauso Más Los Encaminamos Por Favor Allá Con El Pastor Omar Adoremos Al Señor Levanta Tus Manos Ahí Ante Él Él Es Nuestro Pastor Eres Mi Buen Pastor Tú Con 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 Sus Manos Levantadas Jesús Puedo Confiar En Ti Gracias Señor Oh Mi Dios Te Rindo Amén Amén Amén